¡Zocavón interiorano! Y le corresponde la salida al hijo de la soledad desonado de Veraguas ¡Albi, Zambrano! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Ay, Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Ajá! ¡Son torrentes que ya casi no se cantan! ¡No sé por qué! ¡Muy bonito! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ajá! ¡Anda se está llenando el barco, Yayita! Ay, 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 lambda guitarra bella guitarrita melodiosa sin ella no canto llame Ay, gala fulita bella, nos vamos para mi tierra Ay, que la mujer bonita, tú sabes que soy el tuyo ¿Cómo estás? Primeramente, te pregunto, ¿estás casada, soltera, enamorada o tan solo pretendiente? Quiero que sencillamente me permitas dedicarte Un verso para expresarte lo que hay en mi corazón ¿Por qué pierdo la razón con solamente mirarte? ¿Por qué pierdo la razón con solamente mirarte? ¡Vamos muchachos! ¡Arriba! ¡Qué lindo! ¡Ay, ay, 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 moreno! Y yo, anda y la mamá, oiga la guitarra buena, oiga la guitarra bella, oiga la guitarra linda Y es de morirme por ella El día que te conocí, yo me osquegla y yo clavel Corriendo busqué un papel, y esta carta te escribí Corriendo busqué un papel, y esta carta te escribí La carta decía sí, con letra corridamente Se leía claramente, así la carta decía Y así la carta seguía, hazme tuya nuevamente Así la carta seguía, hazme tuya nuevamente ¡Oh! ¡Ripits, ripits! ¡Senyor director! ¡Primero! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Lalala, la, 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 y hay gala! Chiquilla vaya, guitarrita melodiosa Sin ella no canto yo Aiga a la mujer bonita, nos vamos para mi tierra Ya, ya, ya no sé qué hacer Que al verte así tan bonita El corazón me palpita A punto de enloquecer El corazón me palpita A punto de enloquecer Si yo pudiera tener Tu piel con delicadeza Respiraría la pureza De tu amor con embelezo Dándote un millón de besos De los pies a la cabeza Dándote un millón de besos De los pies a la cabeza ¡Vamos, guitarra! ¡Vamos, muchachos! ¡Ay, ay, 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 moreno! ¡Ay, ay, 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 mi vida! Oiga, la patia querida Y es de morirme por ella Oiga, la patia querida Lástima que no la quiera Mis primeras líneas para decirte papacito Que yo tengo un rinconcito Para ti en mi corazón Que yo tengo un rinconcito Que yo tengo un rinconcito Para ti en mi corazón Es tan grande la ilusión Que aunque no estés presente Y aunque estés ausente Y tengas otras mujeres Carajo, si tú me quieres Hazme tuya nuevamente Carajo, si tú me quieres Hazme tuya nuevamente Te digo que no Te lo piensas No crees que yo soy fácil No, no, no Concepción Tejera Bueno, primero Ahí es Juan Veray La gente de San José Los hermanos Andanos Todos ustedes Dios los bendiga Muchachos Ay, la, 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 la Y oígala Chiquilla bella Guitarrita 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 melodiosa Oígala La mujer bonita Nos vamos para mi tierra Desde enante Cante de mí Sentí que cayeron flores Que los más tiernos fulgores Se apoderaron de mí Se apoderaron de mí Que los más tiernos fulgores Se apoderaron de mí Yo me enamoré de mí Solo de escucharte hablar Tu manera de cantar Cautivó el semblante mío Que hoy quisiera ser un río Donde tú puedas nadar Que hoy quisiera ser un río Donde tú puedas nadar Vamos, muchachos Vamos, arriba ¡Qué lindo! Música ¡Ay, ay, 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 moreno ¡Ay, ay, 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 mi vida! Oígala, mujer bonita Lástima que no te quiera Oígala, muchacha bella Lástima que no te ama Yo te quiero, yo te amo Yo te adoro y te deseo Y cual necio de baneo Hasta en la noche te llamo Y cual necio de baneo Hasta en la noche te llamo Cierra los ojos y reclamo Pidiéndole a mi potente Que me tenga pendiente El amor no se reclama Si me quieres y me amas Hazme tuya nuevamente Si me quieres y me amas Hazme tuya nuevamente Está viendo cómo se trata Una dama Con amor Ella antes me dijo de todo No le pongo cuidado a eso No le meto mente ¡Ay, hay vengan! Muchachos Catalino Boniche Punto com Punto pa Arroba Twitter Instagram TikTok Ay, 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 ay Ay, que la mujer no viva Ay, Yadita Ay, Yadita Tú sabes que yo te quiero Ay, Yadita Ay, Yadita Tú sabes que yo te adoro Esta noche no pasa, gamba Si tienes a quien amar Que me importa, soy sincero Porque solamente quiero Es poderte contemplar Porque solamente quiero Es poderte contemplar Si te pudiera besar Comenzaría por los pies Todas tus piernas tal vez Espalda, ombligo y frente Y lo que piensa la gente Lo dejo para después Y lo que piensa la gente Lo dejo para después Vamos muchachos, arriba Vamos Tejera Háganle cosquillas suavecitos Yadita 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 Ay, 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 Moreno Oiga la guitarra linda Oiga la guitarra bella Y es de morirme por ella Oiga la patria querida Y es de morirme por ella Yo me sentiría la hueña Si me dieras un abrazo Y poco a pocos paso Yo quisiera ser tu dueña Y poco a poco los paso Yo quisiera ser tu dueña La historia que se reseña La dejamos muy pendiente Para que tengas presente Del amor que se arrebata Esta noche en Cerro Plata Hazme tuya nuevamente Esta noche en Cerro Plata Hazme tuya nuevamente La historia que se arrebata